No sé la postura que tenga, pero... Mira, mira, mira. ¿Vas a comer ya eso? Qué molo, eh. Muy bien. A ver, yo creo que es un poco latita también. Para atrás ahora. Para atrás. Un walker. ¿Te la mola? Anda, Magueta, ¿aquí tienes hambre? Ay, señora. ¿Tú tienes hambre? Mira, ¿tú tienes hambre? ¿Quieres esto? No, no quieres esto. Mi, 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 mira la boquita. Venga, mira. Tengo un poquito de agua. Tengo que hidratar. Estás haciendo mucho. Necesitamos reponer. Lo que es. Muy bien. ¿Cuál es la leche siempre tirando fría, tío? O te evitas ahí... Es que las bacterias fragmenten. Hay gastroenteritis. Es como un mazo delicado. Y se acostumbran, de hecho esta leche está toda la... Está fría. Está fría. Y es de polvo. Sí, es de polvo para cabritos y corderos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Me tiene más hambre. Lo que no sabe es cómo... Todavía no hace muy bien cómo meterse en la boca. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Un poquito más. Te va a irme a llegar. Uy, uy, uy. No, 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 no. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y te iré. Me comés bien. Y te lo comés con el sangre también, porque no está frío. Es un poco maltrato, tío. Mejor. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Ese polmoncito. Ese polmoncito. Ese polmoncito. Sí.